La música es casi un argumento en Cold War, la película del polaco Paweł Pawlikowski. Comienza con unas tomas de canciones campesinas en una aldea de Polonia en 1949. Un dúo alterna gaita y violín y canto a dos voces, una mujer canta acompañada por un acordeón con pedalera, un pequeño grupo de varones se acompaña con una pandereta, una adolescente canta a capela. Todo está siendo grabado en vivo por un hombre y una mujer, él es pianista y director, ella es maestra de baile. Recopilan canciones populares para el coro de la nueva Academia de Música Mazure, Mazurka, que ambos dirigirán en una lujosa casona expropiada a un terrateniente. El próximo paso es el concurso de admisión a la Academia. En la cola de aspirantes está Zula, una joven rubia que hipnotiza desde la primera escena. ¿Quieren que leamos música? Pregunta Zula. No le responden, lo quieren a la manera campesina. La manera campesina es, entre otras cosas, una entonación que se sale un poco del sistema temperado, como podía oírse en esas primeras tomas. A esta altura de la película sólo falta que aparezca Bela Bartók, el gran compositor húngaro que dedicó muchos años de vida a la recopilación y transcripción de melodías de Europa Central. Comparada con el tono inicial observó Bartók en uno de sus escritos a propósito de un conjunto de canciones rumanas, la última nota de la primera estrofa de una melodía es un cuarto o medio tono más alta de lo que debería ser. Exactamente lo mismo sucede luego, en la segunda, en la tercera estrofa, etc. Estos cambios se dan de manera graduada, y no de repente en un determinado punto de la estrofa, entonces, no es posible transcribir ninguna de las estrofas según la tonalidad original. Además, los citados cambios graduales no deben ser considerados desafinaciones, con probabilidad, son característicos de determinadas regiones. Newsletters Clarín El paso por la La Academia y los arreglos corales con acompañamiento de piano, corrigen, esos pequeños desvíos del canto popular. El coro de la Academia Mazzure funciona al mismo tiempo como un afeitado ballet y tiene un debut muy promisorio, por lo que a esa inevitable uniformización musical del sistema temperado no tardará en sumársele la uniformización ideológica. Los burócratas del partido les piden a los directores de la Academia un repertorio, más actual, algo sobre la reforma agraria, la paz universal y sus enemigos. La maestra de baile protesta, nuestro repertorio se basa en el auténtico arte popular. Ellos no cantan sobre reformas, paz y líderes. Ellos simplemente no hacen eso. En la escena siguiente aparece el coro Mazzure entonando un himno a Stagin. La maestra de baile detesta todo eso, pero al director musical nada parece interesarle más que Zula. Quedó prendado desde el día de la prueba, además de bellísima, Zula es una fuerza de la naturaleza dotada de un extraordinario talento. En una de las escenas más sutiles de la película, él le pide que imite unos arpegios y melodías de cuatro o cinco notas que va tocando en el piano, y que ella mejora con un legato indolente. Tras sus loas a Stalin, el coro Mazzure se embarca para su primera gira por Europa. En el tren el director le propone a Zula fugarse juntos, una vez en Berlín, estarán a solo unos cuatrocientos o quinientos metros del mundo libre. Ella acepta, todo parece fácil para ella, pero por alguna razón no se decide. En la escena siguiente él está tocando jazz con un quinteto en un club de París. Zula va y viene, y en un momento dado se establece con el pianista en la capital francesa. Allí tendrá lugar el punto musicalmente culminante de la película, cuando Zula se suma al quinteto interpretando una de las canciones que cantaba con el coro, pero en el mejor estilo de una balada lenta de jazz, no hay nada que el jazz no pueda convertir en un estándar. Canta en polaco, y el público que aparece en la película la mira y la oye embelesado. Pero ese punto culminante es la estación de una caída. Todo parece fácil para ella, pero al mismo tiempo todo es imposible. No voy a contar el final de la película, solo quiero decir que ese final es trágico y sereno, liberador, al mismo tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!